Felicito, que mujer más inspiradora, realmente fantástica tu historia y eso de que no tienes límites, por Dios que es importante, todos los sueños son posibles y es que nacen desde el alma. Oye, vamos aquí a la mesa digital con Germán Carmendia, yo espero que tú estés todavía meditando lo que nos dijiste sobre tu donación, estamos muy pendientes de esto Germán, pero también nos tienes una promesa, de una sorpresa, adelante contigo. Bueno, yo solamente quería tomarme aquí un poquito el tiempo para motivar a la gente a donar, creo que la Teletón, como hemos visto estas hermosas historias, es algo que nos une como chilenos de forma hermosa, o sea, quería hacer el llamado a por favor ponerse la mano en el bolsillo también y ayudar, la Teletón cambia vidas, así que sigamos ayudando. Obviamente yo no quiero empezar aquí a hablar nomás y solamente con energía, lo cual está bien, pero también quiero donar monetariamente, así que quería aportar con 30 millones de pesos a la Teletón. 30 millones de pesos, Germán, te pasaste, no eres solamente el más grande de los youtubers chilenos de categoría mundial, sino... ¡Te pasaste, cabrón! ¡Idolo! 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 ¡Te pasaste! Grande, Garmendia. Bien. Yo tengo que admitir que no lo cachaba, porque... Sí. Pero ahora no se me va a olvidar más tu nombre. Nunca. Nunca más. Máximo lo conoce, ¿eso sí o sí? Oye... Eso no me cae duda, pero yo no conozco a todo el mundo que conoce a Máximo, porque si no, no tendría tiempo para trabajar, si estuviera pendiente. ¿Qué decías Marito? No, Garmendia, que quiero que no sienta que lo presionamos Pero nos encanta que haya dado Ahora No, para nada, yo feliz Qué amoroso Muy bien, muchas gracias Y eso te compromete Y a lo mejor el próximo año Si vienes y te sientas aquí las 24 horas en la mesa digital Eso Ahí voy a estar Y podría transmitir, podría ser un programa desde aquí Una mini cápsula o no sé ¿Se puede? ¿Técnicamente eso? Sí Ah, extraordinario Sí Porque todos ustedes lo conocen a Germán Garmendia Por supuesto Sí, ubicate vos ¿Cómo no lo cacháis? ¿Cómo no lo cacháis? Yo quiero verlo en acción Entonces habría sido fantástico Este es el mejor escenario, imagínate Yo sé que tú tienes tu propia línea y vía de comunicación Pero la Teletón, este es el mejor escenario del mundo, créemelo Así es que aquí te esperamos el próximo año Lo es, lo es Sí, voy a estar allá sin falta Lindo Ya, oye A partir de mañana Aplausos a Germán Aplausos a Germán Muy bien Los influencers estamos las 24 horas del día ¡Claro! Cecilia también es influencer, pero ella no lo sabe No, lo que pasa es que yo hago también mis lives Pero siempre los hago a las 8 y media Lo que pasa es que después los puedes volver a ver Yo no lo entiendo Tú lo haces en vivo Tú lo haces en vivo el programa Lo hago en vivo, hago video, de todo Oiga, ¿por qué no pide una reunión técnica para juntarse con el caballero y se juntan el lunes a las 4 y hablamos ahí de redes? Ya Marito, parece que tiene donaciones o no Bueno, sí, aquí tenemos, queremos invitar a Yanan Kunz Quien quiere entregarnos un mensaje de solidaridad y una importante donación Yanan, está bien dicho, Yanan Kunz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!